9 y 30 de la noche en presencia de nuestro delegado de La Perla Lo Tiene Todo, damos inicio al sorteo 0978 para hoy 24 de junio del 2022. Y el número ganador para CULON Anoche es... 2, 8, 0, 5, 28, 0, 5. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Correcto, Paola. El número ganador es el 2805. Efectivamente, el número ganador para CULON Anoche es el 2805. No olvides jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla Lo Tiene Todo. Feliz noche.